Bueno, aquí les traigo una nueva pistola que pienso que va a ser una de sus favoritas. Es la P320X5DH3. Como ustedes pueden ver, nunca tenemos bala. Miren, esta pistola arrancando 21 tiros cada magazine. Le trae 3 magazines de 21 tiros. O sea, usted va a tener un total de 22 tiros en el momento de usted practicar el tiro al blanco, tiro dinámico, tiro práctico, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Esta pistola le trae estos cortes en el slide, como puede ver. Estos cortes que alivianan el slide. No es compensada, pero alivianan el slide y le da menos recoil, así llegando al tiro de nuevo, más rápido. El gatillo tiene un viaje bien corto y un reset bien corto también. Ella, el frame, es hecho en polímero, pero reforzado en tungsteno, ¿verdad? Reforzado en una mezcla del polímero con tungsteno para darle más rigidez y peso, ¿verdad? Que usted va a sentir la pistola más aplomadita. Ella le trae todo rico el spring. Usted va a utilizar el que usted...